Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy estoy muy emocionada, muy, muy contenta de poder compartirles mis primeras impresiones y la información acerca de las famosas pelucas de Donna Love Hair. Ellos me contactaron hace unos cuantos días e inmediatamente mi peluca llegó. Entonces quiero platicarles sobre la peluca, sobre el modelo que escogí, las políticas de envío y una sorpresita que tenemos. Así que quédense hasta el final del video para que sepan cuál es la sorpresa y si quieres saber cómo se me ve esta peluca, qué opino de ella y mis primeras impresiones al ponérmela porque no me la he puesto, me he estado aguantando, vamos a comenzar. Les recuerdo que hace varios años entré a la página de Donna Love Hair, vi sus pelucas, me encantaron y yo así como que jamás en la vida podría encargar una. Pero nunca hay que decir jamás, nunca hay que decir nunca porque ellos me contactan, me llega un email, todo en inglés. Yo dije, ¿será real esto? No quiero emocionarme y bueno, empecé a contestar. Dios me ayudó con mi inglés. Y ellos me ofrecían una peluca, me regalaban una peluca. La que yo quisiera, me dieron elegir, entré a la página. Tienen un montón de modelos, también de estilos, pelucas cortas, largas, lacias, chinas, onduladas, de pelo natural, de pelo sintético, extensiones. Ellos tienen muchísima variedad. Y por Instagram también les dije que yo quería escoger una peluca de esas coloridas, extravagantes, en tonos o en colores morados o azules. Pero me decidí por una castaña, una peluca cafecita, aquí la tengo. Y pues antes de abrirla, quiero decirles que el paquete llegó así. Vean, viene en esta cajita. Llegó por FedEx. Cuando haces tu pedido, la peluca se procesa, o más bien tu pedido se procesa de dos a tres días hábiles. Y cuando esto ya, digamos, se procesó, se aceptó tu pedido, te llega un correo a tu email donde ellos te mandan tu número de seguimiento por FedEx. Y pues ahí puedes ir checando por dónde viene tu peluca. Después tarda de dos a tres días hábiles en llegar. A mí me llegó súper, súper rápido. No sé si la mandaron desde China, creo que sí, o desde Estados Unidos, pero llegó rapidísimo. En serio que me sorprendió la velocidad en la que llegó la peluca, porque inclusive este tipo de empresas de correo dentro de México tardan muchísimo. A veces hasta cinco días, una semana. Y desde otro país hasta México, la verdad es que Donna Love Hair tiene muy buen servicio. Voy a abrir la cajita y en lo que la abro voy a estar compartiéndoles las características de la peluca. Acá tengo mi celular por si ven que de repente estoy mirando hacia abajo. Es una peluca sintética que se puede planchar. Todas se pueden planchar con una temperatura máxima de 180 grados. Viene en esta bolsita. Estoy emocionada por abrirla. Es resistente al calor. Tiene una longitud del cabello de 24 pulgadas, o sea que es bastante larga. El color del cabello es marrón. Tiene una textura de cabello ondulado. Y la densidad del cabello es de 150% pesado. La verdad es que esta peluca no tiene poco pelo. Ustedes saben que a veces hay pelucas con muy poquito pelo. No se siente para nada real porque es muy ligera, pero esta, chicos y chicas, es bastante pesadita. Vean, viene con una mallita que la protege. Miren, aquí está la mallita y el tamaño del casquillo, que es esta parte. Es un tamaño medio. Incluye tres broches o tres pinzas como estas que se meten en el gorrito, en la gorrita que ahorita les voy a enseñar para que la peluca se asegure. Y en la parte de abajo tiene un elástico, que es este. Es como los que traen los brassiere. Vean, con esto te ajustas en la parte de abajo para que la peluca se ajuste a tu cabeza. Pero el tamaño del casquillo es mediano. Por la parte de adentro del casquillo tenemos encaje. El encaje es suizo. Y la vida útil de la peluca, si, digamos, la planchas, la maltratas. Obvio no la vamos a maltratar, pero digamos que le das un uso rudo, un uso constante, un uso diario. Su vida será de nueve a doce meses. Entonces, si la cuidamos más, si no la usamos todos los días, yo creo que esto puede durar mucho. Vean, lo larga que es. El link al modelo de esta peluca especialmente te lo dejo en la cajita de descripción. Y te voy a dejar otras cosas importantes para ti, pero esas te las digo al final del video. Pues bueno, el color es marrón. Yo pensaba que era como más café, como más oscurito. No sé cómo se ve en pantalla, pero a contraluz se ve como, digamos, un marrón claro con un poquito de rubio. No sé, me gusta mucho. Estoy emocionada de usarla. Se ve súper natural. No sé ustedes cómo la perciban. Yo no la veo nada brillosa, nada sintética, aunque es sintética. Y se siente muy suave, súper suave. Los dedos se pueden meter en el cabello y no se traban. La verdad es que me agrada mucho. No tiene un olor como de que es un pelo postizo. Y bueno, ya para proceder a ponérmela, quiero enseñarles que todas en la parte de enfrente traen esta malla. No quiero asegurar lo que les voy a decir, pero creo que esta malla algunas personas la dejan ahí porque cuando ponen la peluca maquillan o pegan primero con un pegamento especial, obviamente, la malla a la piel y después la maquillan. Pero ya eso depende de lo que cada quien quiera hacer. La mayoría de las personas le cortan esa parte, así que es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar la malla muy a la orillita. No queremos cortar cabello porque si no el pelo se puede desprender. En este paso hay que tener mucho cuidado. Listo, ya corté la parte de adelante del encaje de la peluca. Y esto fue lo que corté. Realmente muy poco. La cajita incluye un peine de la marca Donald O'Hare. Es un peine especial para peinar pelucas. Yo no lo he usado porque apenas la estoy abriendo por primera vez con ustedes. Las cerdas están muy, muy suaves. Y este cepillo me recuerda mucho a los Tangle Teasers. Creo que así se llaman. Esos cepillos que no rompen el pelo, que los desenredan rápido y que también son bastante caros. Qué padre que incluya un peine especial para la peluca, que también lo podemos usar para el cabello. Ahorita lo pasé en mi cabello y me gustó la sensación. No jala el pelo. Y también la cajita incluye una capa, capucha. Capucha, sí. Es una sola talla que le queda a cualquier tamaño. Y dice que la marca de este gorro es marca número uno en capuchas, en mallas para pelucas. Y nos mandan dos piezas. Vean, aquí está uno y aquí está la otra. Y también tu cajita va a incluir una pequeña tarjeta con tu nombre, con el modelo de la peluca que elegiste, su tamaño, es decir, las pulgadas y el color. Básicamente la información de tu producto. Ahora sí, el momento de la verdad, de cómo se me ve esta peluca hermosa ha llegado. Así que vamos a empezar. Para colocarla voy a ubicar el broche que está al centro de la peluca. Los otros dos están a los lados. Por último estoy tomando las tiras de abajo. No sé si por aquí ven una. Las voy a enlazar. La peluca me queda grande. Puedo sentir una parte que sobra, pero los broches y el elástico hacen que se ajuste a mi cabello. Entonces no se mueve para nada. La siento bastante, bastante segura. Y ahora solo queda acomodar esta parte. Así que vamos allá. Bueno, acá está la peluca. Es que me impresiona. Siento que me veo muy rara porque, ¿saben? Nunca en mi vida he tenido tanto cabello. Nunca. Nunca. En serio. O sea, tengo dos pelucas. Solo dos. De otra marca. Pero no se ve así de cabello. O sea, Donna Love Hair maneja pelucas con muchísimo cabello. Vean, esta es la mitad. Y vean la densidad de la mitad. Esta es la otra mitad. O sea, es mucho, mucho pelo. La peluca llega debajo de mi busto, más o menos. Es que estoy impactada por el volumen. No sé qué les parezca. Se ve, yo creo, un poquito más oscura en cámara. En persona se ve como un castaño claro. Bastante, bastante claro. Y podemos peinarla como nosotros decidamos. Acuérdense que trae su cepillito. Le podemos bajar un poquito el ondulado. Se puede planchar. Cuidando que la temperatura no sea mayor a 180 grados. Y pues ya. No sé qué opinan ustedes. Déjenme en comentarios qué opinan de esta peluca. Qué tal se me ve. Hay mucha variedad. Ya va a depender de lo que tú quieras. Y mientras me pongo otro accesorio para que la veamos en otra faceta. Aquí hay que acomodarle un poquito. Pero bueno, esto es ya con tiempo y con dedicación. Quiero decirles que Donna Love Hair nos da un código de descuento. Así es. Tenemos un código de descuento en el canal de GES. No combina nada mi gorra con mi blusa. Pero ignórenlo. Solo vean el cabello. Del cabello hacia arriba. Y el código de descuento es el canal de GES para recibir un 25. Así es. Un 25% de descuento en cualquier peluca sintética o de cabello humano. ¡Yay! 25%. Es que es mucho. 25. Muchas gracias Donna Love Hair. Una vez más recuerden que los detalles de esta peluca, por si les gustó, lo dejo en la cajita de descripción. Dejo el link. También voy a dejar mayor información sobre el código de descuento. Y el link a la página de Donna Love para que puedas ver todas, todas las pelucas. Algo que me encantó también del servicio es que ellos están como que 24-7. Todo el tiempo en el correo. Cuando tú tienes una duda, porque yo varias veces les escribí, les pregunté muchas cosas antes de aceptar el producto. Ellos contestan rapidísimo. Una vez les escribí como que a las 2 de la mañana y a esa hora respondieron. Entonces, siempre están pendientes y eso es algo que nos indica que tienen muy buena atención al cliente. Así que muchas, muchas gracias a mis amigos de Donna Love Hair por creer en mí, por confiar en mí, por voltear a ver a mi canal. Y sobre todo por consentir a mis hermosas que quieran tener una peluca natural o sintética como esta. Nos dieron un 25. Chicos, eso merece un like a este video. Eso merece un comentario. Eso merece compartir. Porque de esa forma ustedes me apoyan. Y yo siempre voy a buscar la manera de que las marcas que me contacten también nos den un beneficio, un regalito, un descuento para todos ustedes. Pues espero que este video te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides indicármelo con un súper, súper like. Dejándome también tu comentario en la sección de comentarios de este video. Y suscribiéndote a este canal si no lo estás. Aquí estamos probando muchas cosas nuevas, nuevos lanzamientos, cosas que nos pueden interesar mucho como esta hermosa peluca. Así que suscríbete y también sígueme por mis redes sociales, Facebook, Instagram. Por allá te espero que también subimos contenido bastante, bastante bonito e interesante para ti. Oh Dios, es que ya pasaron unos cuantos minutos y ya me estoy enamorando más de la peluca. Se ve súper bonita con gorra también. ¡Wow! Y me encanta que el pelo no brilla. Se ve muy, muy natural. Me encantó. Gracias, Donalo. Ya voy a dejar de hablar porque yo quisiera estar aquí hablando más de la peluca y poniéndome cuanta cosa en la cabeza para ver cómo se ve con un gorro se debe ver padrísimo. Pero eso lo veremos después. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y yo te veo muy pronto en un próximo video. Y que Dios te bendiga. ¡Bye! ¡Gracias, Donalo! ¡Gracias, Donalo!